¡Que nos pongan las palabras cuando abren el corazón! ¡Que nos pongan las palabras cuando abren el corazón! ¡Que nos pongan las palabras cuando abren el corazón! ¡Que nos pongan las palabras cuando abren el corazón! ¡Que nos pongan las palabras cuando abren el corazón! ¡Que nos pongan las palabras cuando abren el corazón! ¡Que nos pongan las palabras cuando abren el corazón! ¡Déjala, déjala! ¡Déjala que se vaya! Déjala que se vaya, si no le gusta el calor de tu masa que eres sana Déjala, déjala, déjala que se vaya Déjala que se vaya, si no le gusta la sombra de tu tierra soberana Déjala, déjala, déjala que se vaya Y si no quiere volver, es que no le importa nada Déjala, 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 déjala que se vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!